Las imágenes son impresionantes y recorren las redes sociales. Ahora, se sabe que se trata de un obrero de la alcaldía, un ingeniero que fue arrastrado por varios metros. El agua arrastró vehículos y se llevó la baranda del puente que une el barrio de Caracodomola, Florida, en el sur de La Paz. El susto fue grande. Horas después del desborde del río, el alcalde de La Paz, Iban Arias, se presentó con el afectado. El ingeniero está vivo, gracias a Dios. El hombre que había sido arrastrado con todo lo que vivió en ese momento. Buenas noches. No, mi primer pensamiento era evitar los choques y chocarme con un auto o algo, pero gracias a Dios pude pararme ese momento y estoy tranquilo. ¿Qué mierda? Que ya no pasen por ahí, viejo, debían cerrarlo. Aquí ya escondieron. Salió de control, ¿no? Una cuadra ya estaba saliendo porque ya vi que estaba una onda pulsante llegando de gran magnitud y ya me pescó en una distancia ya a salvo. Las lluvias siguen causando zozobra en los habitantes de La Paz. Las autoridades recomiendan precaución cuando el aguacero comienza a caer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!